Gabote, ¿cuántos likes le podemos pedir entre los dos videos? Me estaba preparando, me estaba preparando para este momento Además he preparado unas gaspitas para la ocasión ¡Ah, para la, para la! Las cifras de likes que merece este video son 30.000 A ver, a ver, a ver, a ver amigos ¿Qué tal? Nuevo video de estos futboleros que tanto nos gustan Y otra vez vuelve Papi Gabi al canal Que probablemente, querido Gabote, hayas sido los que mejor desempeño han tenido a lo largo de todos estos videos futboleros ¿Qué cosita me dice Sebas? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de que tropieces Con muchas ganas de que falles Con muchas ganas de verte enojado, Gabote Cabecita, no digas ese hombre que yo venía confiado del último reto, que me sentía bien Dios, no, no bien, Dios, nivel Papi Gabi te sentiste Me sentía de un nivel bastante épico Me sentía épiquito Muy bien, pero para hoy tengo malas noticias Gabi Porque el desafío de hoy, siento que te la complejice un poquito Va a haber algunas más accesibles que la otra Pero va a haber difíciles ¿Crees que te cuente de qué va el reto? Cuéntame, dímelo todo El reto de hoy cuenta que te voy a ir mostrando jugadores Y te voy a ir mostrando ligas Y vos me vas a tener que decir ¿En qué liga ese jugador que te voy a estar mostrando nunca jugó? Sé que sos un tipo de futbolero, a lo largo del video vamos a ir viendo jugadores de tu país De mi país Y de la mayoría de los países en los que tenemos suscriptores Me parece bien Eh, interesante, un video muy original, eh Gabi, querido, acá tenés el primero, Gabote Acá tenés el primero Mascher Rambo Tenés la liga de tu país La liga china La liga de Qatar Y la liga de Brasil Por ahí este es como para calentar dedos uno de los más sencillos Pero me gustaría saber qué piensa Gabi Vale, a ver Empezaremos descartando lo que ya sabemos Javier Mascherano de Liverpool se fue al Barça Bien, muy bien, muy bien Y del Barça se fue a China Que es donde sigue actualmente si no me equivoco Si no te equivocas Ahora la duda está en Brasil y en Qatar Y un jugador para pasar a una liga europea como la de, pues yo que sé, como es la Premier Para ir al Liverpool Mi deducción es que ha estado en Brasil antes de hacer la trayectoria que ha hecho Que ha sido bastante buena Así que me la juego con Brasil Respuesta final, querido Gabote Sí, porque Qatar de momento no me suena Igual la fallo, eh, pero bueno Vos dijiste que había jugado en Brasil Por lo cual, Qatar es la liga donde nunca jugó Mascherano El nivel está alto, Sebastián Sí, pero como yo te lo dije Esta era para calentar dedos Gabi, escuchame No lo dije al comienzo Pero toda la gente que está viendo este video en la primera línea de la descripción Va a tener un video en el canal de Gabi Conmigo Donde seguramente acierte 10 de 10 5 de 5 O 1000 de 1000 Porque soy muy bueno en esto Y los invito a que todos vayan Den like, se suscriban y activen la campanita Gabote, ¿Cuántos likes le podemos pedir entre los dos videos? Me estaba preparando Me estaba preparando para este momento Además he preparado unas gafitas para la ocasión Opa la la, opa la la Las cifras de likes que merece este video son 30.000 30.000 likes, pero escuchame Si te gusta el fútbol, no podes no dar like Primero porque es gratuito Segundo por las gafas Y tercero porque son videos de fútbol ¿Te parece bien, Gabi? Me parece bien, continuamos Continuamos por acá Mira, acá ¿Lo conoces del jugador? Caicedo Muy bien Vale, Felipe Caicedo en la liga Ha estado en el Levante Ahora mismo está en la Lazio Si no me equivoco Yo creo que en Ecuador ha jugado Aunque igual la has puesto ahí para putear un poquito Pero yo creo que donde no ha jugado Ha sido en Arabia Saudita Aunque lo veo como demasiado fácil Pero me la voy a jugar ahí, Sebas Es que... La verdad, la verdad querido Gabote Que tu olfato Tu intuición Tu conocimiento futbolero Se nota que viene normal, Gabi Porque no jugó nunca en la liga de Ecuador No lo sabía Es que sabía que iba a salir a tope No es que... Que Gabi me gusta ir al hueso Me gusta chocar contra el rival Y que el rival se caiga al piso Me encanta, me encanta Me encanta que hayas ya en el segundo tropezado Querido Gabi Vamos con la siguiente, Gabi A ver, a ver, a ver La primera liga es la segunda división de Inglaterra La segunda liga en la Premier La liga de Holanda Y la liga de Escocia Y estamos hablando probablemente De uno de los mejores centrales del mundo Actualmente es uno de los mejores a un nivel altísimo Y para ser un central de nivel super alto Tienes que pasar por unas categorías bajas Antes de llegar a donde estás Por ejemplo, la liga escocesa En la liga escocesa jugó en el Seitis de Glasgow ¿En qué liga no jugó? El caso no es el de la Eredivis Porque estuvo jugando en la liga holandesa En el Groningen Este pibe, menos mal que se la hice difícil Porque metía 10 de 10 Nos quedan dos Y yo creo que está clara Que no es la Champions League Porque ahora mismo Bandai que está jugando en el Liverpool Después de venir Jason Hansen Y es en cabecita Bien, bien Me lo mueve bien, Gabi Muy bien Aparte con criterio, conocimiento Pero de puta madre Mirala que sí, a ver Guayla, me encanta Me encanta De los mejores delanteros Que uno ha visto en un verdadero león La duda que tengo es China o Qatar Querido Gabote Este silencio es para que confirmes tu respuesta La gente El mundo del fútbol Tus compañeros de la liga Los 33 millones de argentinos Queremos saber ¿Cuál es tu respuesta fina? China China La verdad es que no quiero ofenderte Sebas Pero es muy fácil Ah, no, 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 no Muy fácil, cabecita Muy fácil No, Gabi No sea cosa No sea cosa Que tropieces Porque esto va para Twitter Vale, yo me la voy a jugar Igual estoy quedando de estúpida Pero bueno Donde nunca ha jugado ha sido en Croacia Más intenta ser la de Caicedo Cabecita Que intenté hacer la jugarreta caicediana A ver acá, querido Gabote Esta es complicada Es complicada, Madu Ya de que todo casi jugó en todos los equipos del mundo Pero es complicado Descartamos las que sé Que es Rusia Donde estuvo en el ANSI ruso Si no me equivoco Y descartamos Turquía Donde ha jugado Pues en media Turquía Ha jugado en varios equipos de Turquía Muy bien Por lo cual te quedan dos La liga de Arabia Saudita Y la liga de Qatar Me lo va a decir la Cobra Ah, no Va a salir No, no, no Vale Espérate que me lo está diciendo Esto no jugó en Qatar Me la estoy jugando Esta No tengo dudas No, pero no tengo dudas Que te dolió el doble Porque que Gabi Papi Gabi falle Puede ser Pero que falle la Cobra La gente va a hatear esta parte A ver, a ver acá No me suena nada Haberle visto en Francia Así que me juego Es que aquí voy Desde la ignorancia Pero no me suena nada Francia Así que voy a A que Rafita Márquez Nunca ha jugado en Francia Querido Gabi Música de suspenso maestro Otra vez Toda la gente De España Y Argentina Está pendiente De esta respuesta El país Mejor dicho La liga Donde nunca jugó Rafa Márquez Y esta vez Estuviste muy mal Fue en la liga De Emiratos Árabes Ese silencio Ese silencio Está nada del insulto Me parece ¿No? Puede ser Sí Me estás haciendo daño Porque me está doliendo ¿Sabes? Yo cuando vengo a este reto Vengo con ganas de Claro Lo que pasa Gabi Que en el último reto Me hiciste así Con tu nepe Y dije Se la voy a picantear Un poquitito Buah Está bien tío Está muy en el reto Y me está gustando mucho Lo malo es que me quedo En las dos últimas Tío En el 50-50 Tío A ver A ver A ver Querido Gabi ¿Cómo estamos? Una leyenda El señor del Piero Las ligas son la MLS La Serie A La Liga de Australia Y la Liga de India La MLS no me suena a nada Y yo creo que Vamos de perdidas Hay río Porque ya Se nota que tengo que estudiar Para el próximo reto Pero Al menos Acabo con orgullo Y yo creo donde No he estado Bueno si me callo Ya está Vamos Queda este Y uno más Gabi A ver Probablemente sea uno De los más fáciles Bueno 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 Yo creo que aquí Diciéndome lo de los más fáciles Vas a ir a pillarme Que nos conocemos O sea No jugo nunca No jugo nunca En la primera división chilena Querido Gabi No solo a Argentina Y España Todo Chile Está expectante De conocer esta respuesta Querido Gabi Tu olfato Tu lectura de juego Y todo el hate Que te va a caer Gabi Todo el hate Que te va a caer hermano De Chile Porque jugo En la primera división De Chile Y estoy casi Festejando desnudo Yo bueno Espero que en los comentarios Estéis poniendo Y de manera de verdad Las cosas Que habéis fallado Y las que no Porque aquí estamos Participando todos juntos Exactamente Porque a ver Te van a poner Eh papi Gabi Sos malísimo No Vos también responde Las que pones bien y mal A ver A ver A ver Querido Gabote Pon la última Nunca pasó por la segunda división alemana A ver A ver A ver Gabote Llegamos a la última Y muy bien querido Gabote No lo celebro No lo estoy celebrando Porque estoy triste Me gusta Me gusta esa exigencia Me gusta La gente en los comentarios Va a tener que poner Cuantas acertó Y si aprobaste O no aprobaste Este video ¿Te parece bien Gabi? Me parece bien Yo y sobre todo Quiero ver esos 30.000 likes Porque me animaría ¿Sabes? Cuando yo me meta El video de Seba Digo Ostras La gente al menos Me apoya ¿Sabes? Entonces quiero ver eso Amigos Like, suscribirse Nos vemos en el canal de Gabi Y no olviden Que la suscripción Le haré todo gratis No sean ratatulles Chau 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 Gabi Chau 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 Chau